En este momento vamos a continuar con informaciones destacadas que se han generado en las últimas 24 horas. Y en estos momentos vamos a ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com que nos presenta un titular destacado. Y es que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Guardia Nacional Bolivariana no sale a la calle con armas de fuego. Ampliamos esta información para todos ustedes. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que es el deber del Estado proteger las manifestaciones pacíficas, pues se encuentran amparadas en la Constitución, pero cuando las mismas cruzan la línea se tiene el deber de restablecer el orden y garantizar el libre tránsito en las autopistas. El que quiera manifestar puede hacerlo, como dice la Constitución, pacíficamente y sin armas. Eso no se toca ni con el pétalo de una rosa, pero cuando esto deja de ser pacífico, se pierde el derecho a manifestar. Ahora, hay una campaña nacional e internacional que nos hace ver a nosotros como si fuéramos unos gorilas. Cuando aquí la Guardia Nacional Bolivariana no sale a la calle con armas de fuego, lo subrayó el ministro para la Defensa, el general Vladimir Padrino López. Esto ante las diversas renuncias, denuncias de todas aquellas personas afectas a la oposición en el país, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática y también diputados ante la Asamblea Nacional, que han denunciado estos hechos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Información destacada que nos presenta en estos momentos la triple W noticias, barquisimeto.com. Avanzamos con otro tema y en esta oportunidad en materia deportiva, Guaros de Lara conquistó su octava victoria en la Liga Profesional de Baloncesto luego de dominar 85 a 84 a los gigantes de Guayana. Saludos, bienvenidos a Time Out. Guaros de Lara pegó en Puerto Ordaz, tras llevarse la primera victoria en esta serie, 85 por 84 sobre gigantes de Guayana. Un comienzo avasallante de 11-0 para el equipo crepuscular, pero un cierre distinto, lleno de detalles, llenos de drama, y en el que una cesta de Nate Robinson, a falta de 8 segundos para el final del partido, le dio la victoria al equipo Guaro. Robinson finalizó con 22 puntos, Gregorio Echimito la acompañó en el ataque con 11 unidades, Luis Betelmi agregó otros 14 puntos, y 11 para José El Grillo Vargas. Fueron determinantes también estos tiros libres de Néstor Colmenares en el desenlace del compromiso. Ponemos punto final a este Time Out. Les habló Miguel Bastidas. Nos veremos en la calle. Con esta información en materia deportiva, nosotros ponemos punto final a la presente emisión de Noticias NBTV, como de costumbre. Quien tuvo el placer de acompañarles en nombre de todo el equipo, María Laura Martínez. Nosotros les deseamos a todos ustedes que puedan disfrutar de esta Semana Santa con conciencia y también a través de ese sentido de pertenencia y que pueda aprovechar estos tiempos para acercarse aún más a Dios y compartir con su familia. Nosotros despedimos. Nos veremos el lunes. Los dejamos con el video del día. Salve, divina pastora, madre de todas las madres. Yo te escribo en esta hora porque todo está creado. La violencia está de moda, mueren niños en la calle. Y si tu hijo regresa, volverían a matarme. María del aire, María del fuego, María de todo el universo. María pastora, María sin miedo, María, María sin aditamentos. María sin nombre, sin raza ni credos, María de todos. María sin aditamentos. María sin aditamentos. María sin aditamentos. María sin aditamentos. Salve, divina pastora, que te andan persiguiendo en las iglesias y plazas, en las calles y coventos. Como tienes muchos nombres, dicen que hay ensañamiento, porque a todas las marías las han ido destruyendo. María pastora, María costora, María del carmen, María auxiliadora, chiquita y del valle. María con aditamentos. María de todas las cosas. 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 Gracias.